Vamos a tener una reunión con los dirigentes de sindicatos, lo hicimos el año pasado, lo vamos a hacer ahora, se les está invitando, vamos a hacer también un informe, un recuento de todo lo que hemos hecho en materia de política salarial, todo lo que se ha hecho en beneficio de los trabajadores y es muy probable que ese día firme ya la ley de las pensiones para que se publique la ley de las pensiones para el bienestar, que es un avance porque ya los trabajadores van a poder jubilarse hasta los que tienen ingresos de 17 mil pesos mensuales ahora con el 100%, cosa que no sucedía y eso es lo que estamos corrigiendo, eso es lo que estamos preparando y por eso ese fondo compensatorio. Esto generó, ya saben ustedes, mucho revuelo porque los que manejan las pensiones por esos cambios que hubieron en el periodo neoliberal, que son banqueros, pues no les gustó, no quieren que las cosas funcionen de manera legal, transparente, en beneficio de los trabajadores, llegaron a decir que queríamos robarnos las pensiones de los trabajadores, en el fondo pues es eso, pero ya, ya se están resignando y pues nosotros no somos ladrones, les molesta mucho a los conservadores que yo haga esto, pero no, a veces traigo lo que me dan los hermanos paisanos, migrantes los dólares de dos, los billetes de dos, y este sí, el detente, detente el corazón de Jesús, que el corazón de Jesús está contigo, esto me lo da la gente, pero este está mejor, detente enemigo, adversario, que el corazón de Jesús está conmigo, estos son mis guardaespaldas, tengo de todo, ya no les sigo mostrando que se van a enojar, este, ah, de esos, de esos, a ver, pásalo, ya me rayé, no, 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 es para mostrarlos, estos, este, los, sí, amigos, hermanos, paisanos, migrantes.